¿Qué es la diplomatura de Ciencias Empresariales? Inicialmente hice la diplomatura de Ciencias Empresariales hasta el año 1998 y posteriormente continué dos años más concluyendo la licenciatura de Economía. Me especialicé principalmente en todas las asignaturas vinculadas con la contabilidad, auditoría de cuentas y consolidación. Dijeramos que eran el ramo y las especializaciones que más me llamaban la atención en aquel momento. Yo creo que ha sido determinante porque aparte de lo que es los conocimientos y el buen hacer de los profesores que tuve, que los tuve muy buenos en aquel momento para trasladar esos conocimientos, yo creo que la Facultad de Economía nos ayudó en una etapa muy importante de nuestro desarrollo como personas a formarnos como tales y a tener las herramientas adecuadas para introducirnos en el mundo laboral posteriormente y que he tenido que utilizar, gracias a Dios, mucho durante mi carrera profesional. Pues yo lo que les aconsejaría principalmente es que sean perseverantes, que tengan una dedicación plena a los estudios por los que han optado y que entiendo que les gustan, porque estoy convencido que les van a ser muy útiles a lo largo de su carrera profesional y que incluso en aquellas materias que puedan pensar actualmente que puede ser que no les sean excesivamente útiles para lo que ellos tienen pensado, que se esfuercen también porque la vida profesional puede ser muy larga y muchas veces puedes llegar a utilizar aquellas cosas que a día de hoy piensas que a lo mejor no parecen tan directamente vinculadas con lo que tú tienes pensado realizar.